Si quieras, mientras tanto, yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Tonta de un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Bésame, ¿de quién le tiene tanto miedo? Bésame Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó Mamá Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Si quieras, mientras tanto, yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida